¿Murió Carlitos Balá? Bueno, sí, una mala noticia decíamos. Murió Carlitos Balá, sí. Murió Carlitos Balá a los 97 años. Sí. Pero qué vida preciosa, vamos a lo bueno. Sufrió mareos, fue internado y murió. Sí, pues es que su familia lo estaba comiendo mucho este último tiempo, una salud muy frágil, pero un hombre que tenía una vida con una salud justamente de oro. Estábamos recordando cuando vino acá. Sí, sí, yo estaba buscando la foto. Le estaba buscando la foto. Porque me dio mucha ternura la mujer. La mujer peinando lote, ¿te acuerdas? Sí. Ay, qué cosa linda, Dios mío. Sí, la verdad que una persona encantadora, que lo único que hizo en su vida fue dar alegría. No, que es un montón. Es. Y lo vamos a extrañar porque para nosotros fue una persona muy, muy, que la nombramos mucho en este programa. Nos criamos con él. Claro, y a tal punto es que un día vino a visitarnos, hace cuánto, tres años aproximadamente. Fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, claro. Claro, y bueno, vino acá y la pasó bien, vino con su mujer. Encantador, él. Vino con Laurita Franco Panam. Claro. Panam lo llevó mucho a él. Qué hermosa, Panam, cómo lo cuidó. Sí. Lo cuidó. Y les juro, chicos, esos estuvieron jugando conmigo en ¿Quién quiere ser millonario un año? Sí. Sí, sí, sí. Ahí fue. Y vos sabés que Panam lo cuidaba, lo mimaba, y él la miraba como una hija. Sí. Una persona, la verdad, que entrañable. Y muy alegre, Carlitos Balá. Siempre haciendo chistes. Y lo bien que se mantenía, yo me acuerdo cuando lo veía en la tele con Panam. Sí. Cómo bailaba. ¿Viste? Sí. Qué laburo, laburo es todo. ¿Viste lo importante? Seguir haciendo lo que amabas. Sí, sí. Qué lindo llegar hasta esta edad, ¿no? También, porque él ha estado toda la vida muy bien. Y tan querido. Es que eso yo creo que es lo fundamental, ¿no? Llegar así, tan grande, pero bien. Bien, bien. Sí, disfrutando. Y laburando de lo que te gusta. Ay, amor. Hermoso. Exacto. Hermoso. Y siempre con una sonrisa y con un mensaje positivo. Y tan respetuoso, tan querido, tan respetado también, ¿no? Y lo que Bebe descubrió el día que vino al programa Carlitos. ¿Qué? ¿Qué descubrió Bebe? Que Angueto era un salchicha. ¿Y qué pensabas que era? Nunca había pensado cuál era la raza del perro. También. Hermoso Bebe. Él llevaba la correa y el collar de Angueto, lo llevaba como pegado al piso. Sí, claro. Y uno piensa... Para mí era un chihuahua. Lo está llevando porque era más práctico y ahí la castricó. No, no, era un chihuahua. Era un salchicha. Un salchicha, hermoso. Salchicha tiene patas cortas, entonces... Claro, por eso iba tan... ¡Ay, qué bonito! Él vendía en los colectivos. Así conoció a la mujer. ¡Ay, qué historia de amor! No, en realidad no vendía. Él subía al colectivo y se hacía el vendedor. Se hacía el que vendía. Ay, no. Para poder, de alguna manera, practicar. Es más lindo. Hablar con la gente y contarles chistes y toda esa historia. ¡Qué genialidad! Hermoso. Sí, genial. Bueno, recordamos entonces a Gran Carlitos Bola. 97 años, chicos. ¿Quién pudiera, no? Qué divino. Sí, llegar así. Tan querido. Y con su amor al lado. ¿Y su pelo? Sí. Su pelo, mi amor. Con el flaquito. El día que vino acá, antes de sacarme la foto, que es la que estoy buscando. Yo también la estoy buscando, ni me la encuentro y la mando. Ahora, la mujer le dice, no, 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 lo peinó. Lo peinó, divino. Y yo le pregunté si en algún momento lo usaba peluca, porque cuando trabajaba todo el día, y me dice que no, que era el pelo de él. Y ella lo peinaba. Genial. Y antes de la pandemia, yo creo que estaba en Tecnópolis, y atrás, en Bambalinas, en el costado del escenario, estaba ella. Y sí. A todos lados iba con él la mujer. Bueno, de hecho, cuando éramos chicos, a los varones le hacían el corte Carlitos Balá. Claro. Le hacían ese corte del pelo como Carlitos Balá. Claro. Que era el corte de taza. Ahí tenemos la foto, mirá. Ahí la mandé. Por la ciudad. Qué hermoso. Carlitos, quédate quieto. Yo le llevé el chupete. Ay, el chupete. No. Yo cuando estuvo en Paraná, en el Chagüe, hice el juego de la harina, que tenían que sacar los caramelos. Sí. Ah, sí. Hace unos 10 o 15 años se presentó en La Plata, e hizo un espectáculo en esa zona que es como el playón del Estadio Ciudad de La Plata. ¿Lo ubicás, Nacho? Del único, decís vos. Sí, sí, sí. Estadio Ciudad de La Plata. Sí, sí, sí. Del Diego Armando Maradona ahora. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, había un espectáculo ahí y había como un buzón en el que le invitaba a la gente a que dejara su número de teléfono. Ah, ¿y para qué lo llamaran? Y la gente lo dejaba pensando, bueno, qué sé yo. No van a llamar nunca. Y varias semanas después, la gente volvía a la casa y se encontraba con el mensaje en el contestador de hola, soy Carritos Balá. Gracias por haber venido a mi sonda. A cada uno. Y las frases que... Mirá, lo habían internado ayer. Sí, sí, dicen que se había mareado. Qué lindo salió, muy bueno, muy bueno. Hagamos un gestito de idea. Hagamos un gestito de idea. Cerrando un ojo, hagamos un chasquido. Qué suerte, qué bien. Qué lindo. Qué bien me ha salido. Gestito, gestito de idea. Ahí estoy en mi Instagram, arroba Santiago Moro, puse dos fotos con él. Una cuando vino Millonario, otra cuando vino Caclo del Moro. Claro. Una persona... Mirá, la segunda está con su mujer. Para esa foto, que fue hace tres años, se hizo peinar. Sí. Una ternura cuando su mujer lo empezó a peinar, pues sacó un peine ella. Claro, estaba acostumbrada ella a todo. Claro. Lo cuidaba. Y claro, y contaba a su mujer que él tenía como una habitación en la casa donde tenía todas abordadas las cartas y los dibujos de los chicos. Eso es una belleza. Él iba recopilando absolutamente todo y cada dos por tres se ponía como a ordenar las carpetas y las leía. Y por ahí le escribían una carta a alguno. Era una persona muy, muy dedicada a sus fans. Y claro, tiene fans de toda la vida porque Carlos tiene los fans de hace 50 años y los fans de ahora también porque con Panam hace 15, 20 años tuvo un resurgimiento muy fuerte. Sí, sí, sí. De hecho, mis hijitas más chicas lo vieron por Panam. Sí, por Panam. Él laburó mucho con Panam, con Laura, hasta hace muy poco. Y lo bien que le habrá hecho eso. Lo bien que le habrá hecho Laura. Y lo genial que es poder compartir un ídolo de la infancia de uno con los hijos. Exacto, sí. Eso es, pero eso no tiene precio. Bueno, la verdad que un ser espectacular. Una persona que nunca tuvo un golpe bajo. No, nunca que un escándalo. Yo creo que fue el gran clown Carlitos Balabebe, ¿no? No entra en la categoría, viste que... Pero es como que tenía todo ese cronismo. Para el tema de los payasos es como tiene, está el Tony, el clown, está como muy tabulado. ¿Se acuerdan de Jerry Lewis, era? Sí. Una especie de... Eran ese tipo de actores que eran multifacéticos, que podían hacer cualquier cosa, que tienen un dominio del cuerpo absoluto. Y vos le ves a Carlitos Balabebe, con un globo, generaba un... Bueno, chicos, con el perro imaginario. Sí. Era un universo de la nada. Me saco el saco, me pongo el pongo. Porque era todo tan precario, todo tan humilde. Y una persona... No quise decir clown, quiero decir una persona de circo, un artista de circo, un artista integral, completo, con un manejo del cuerpo absoluto. Como si fuera una especie de Chaplin también, ¿no? Y todo el tiempo haciendo chistes, ¿te acuerdas cuando vino acá? Chaplin no te ha sentido porque lo de Chaplin fue mudo, pero te quiero decir que una persona muy histriónica, sin apelar al golpe bajo, siempre con un sentido del humor absoluto, dedicado a hacer el humor para los más chicos, que es lo más difícil. Y muy de su familia. Fíjate que no era de salir, no era... Bueno, su mujer fue el gran amor de su vida. Sí. Y lo han cuidado, Marcela, como a nadie, como a nadie. Así que un abrazo bien, bien fuerte para la familia y lo mejor para ellos. Gente de bien. Sin duda. Y uno en estos momentos agradece y lo aplaudimos. Sí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!